La sesión de hoy se titula Elaboramos una historieta de cómo una buena relación desde la diversidad influye en el bienestar emocional de las personas. Bien estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Asimismo, tener contigo el cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras, pues en esta sesión la usaremos durante el desarrollo de la misma. Con estas recomendaciones dadas, escuchemos a nuestro amigo Juan, quien nos compartirá la experiencia de haber elaborado su historieta. Compañeros y compañeras, quiero compartirles la experiencia de haber elaborado una historieta sobre la leyenda del espejo de Chincha. Inicié adecuando el texto e hice un esbozo realizando adaptaciones a la historia. Sobre todo en el desenlace, dibujé a Cusi mirándose al espejo y sintiéndose bien consigo misma. Luego, narré cuando ella toma la decisión de compartir ese regalo con sus amigas más cercanas. Al diseñar mi historieta, consideré sus elementos y mi historia lo plasmeé en seis billetas. Asimismo, aseguré que la historia tenga un inicio, nudo y desenlace. Al redactarla, me aseguré que en el cartucho la narración sea coherente para que ustedes como lectores puedan entenderla. ¿Qué les parece? Fue una experiencia inolvidable. Ahora que escuchaste a nuestro amigo Juan, te pregunto, ¿qué tuvo en cuenta Juan para la elaboración de la historieta? Juan tuvo en cuenta la historia que va a recrear. Hizo un esbozo de la historia. Se aseguró que la organización de las ideas sean coherentes y cohesionadas al momento de escribir la narración. Asimismo, consideró los elementos propios de la historieta y de esa manera la elaboró. Qué interesante será que ahora tú, estimado estudiante, tengas la oportunidad de continuar con la elaboración de tu historieta. En esta oportunidad, el propósito de la sesión será elaborar la historieta organizando las ideas de forma coherente y cohesionada. En esa historieta, se debe exponer cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando dos actividades. La primera, elaborar el diseño o esbozo de la historieta, teniendo en cuenta la organización de las ideas. La segunda, escribir la historieta reflexionando sobre la escritura del texto. ¿Qué criterios tendremos en cuenta para su elaboración? En tu historieta, debes considerar Adecuar el texto al destinatario, registro, propósito comunicativo y tipo textual. Organizar el texto en torno a un tema de forma coherente y cohesionada. Exponer una historia de cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. ¿Lo podemos hacer? ¡Claro que sí, estimado estudiante! Pues bien, hoy pondrás en práctica las habilidades de organizar y de escribir. Iniciemos la actividad 1, denominada Elaboramos el diseño o esbozo de la historieta, teniendo en cuenta la organización de las ideas. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Para el desarrollo de esta actividad, es importante tener a la mano el organizador gráfico con la planificación que realizamos en la sesión anterior. Asimismo, contar ya con la historia que te propuse como reto lo plasmaras en un esbozo, para que puedas tener ya la idea de cómo recrearla en la historieta. Estimado estudiante de primer grado de secundaria, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando mencionamos la palabra esbozo? Recuerda, recuerda que cuando menciono el término esbozo, me estoy refiriendo a la primera versión de algo que piensas plasmar. Para elaborar la historieta, es necesario hacer este esbozo. Te ayudará a tener claridad de lo que quieres recrear. Ahora te pregunto, ¿ya tienes idea de la historia que quieres recrear? Estoy segura que son historias muy interesantes que cautivarán al lector. Entonces, iniciaremos elaborando un esbozo o diseño. En este proceso de elaborar el esbozo, vamos a tener en cuenta también la organización de las ideas. Estimado estudiante de segundo grado de secundaria, te pregunto, ¿qué significa organizar las ideas? ¿Cómo sueles hacer aquello cuando tienes que escribir un texto? Dialoga sobre lo que acabo de preguntarte con la persona que en este momento te acompaña. Para organizar las ideas en un texto, hay que seguir el proceso siguiente. Primero, decidir qué ideas piensas expresar. Después, reunir todos los datos acerca de aquellas ideas. Y por último, escribirlas. También es importante que al escribir estas ideas, lo hagamos con coherencia y cohesión. Recordemos entonces, que la coherencia se expresa mediante las relaciones semánticas que se establecen entre las partes que conforman un texto. Decimos que un texto es coherente cuando las ideas que lo forman guardan una relación lógica entre sí. Es decir, deben estar relacionadas entre sí y con el tema central. Por ejemplo, si vas a recrear una historia en donde el tema central es el tratamiento de las buenas relaciones entre las personas, la situación que narres debe girar entonces en torno a este tema. Ahora, respecto a la cohesión, se refiere cuando en un párrafo, por ejemplo, todas las oraciones se articulan de forma ordenada y comunican un mismo mensaje. El uso correcto de signos de puntuación, conectores, verbos, pronombres y sinónimos permiten la cohesión dentro del párrafo. Pues bien, ahora, con toda la información que te acabo de brindar, te pregunto, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ¿ya tienes decidido la historia que recrearás? ¿Será importante organizar las ideas cuando narremos la historia en una historieta? Muy bien, entonces, en este momento, tenga a la mano una hoja BOM y tu lápiz y empecemos a elaborar el esbozo o diseño. Sigue las indicaciones siguientes. Primero, decide en cuántas viñetas recrearás la historia. Dibuja en la hoja BOM los recuadros según la cantidad que decidiste. Hazlo en este momento. ¿Ya tienes los recuadros? Muy bien, continuemos. Segundo, enumera cada recuadro para que te guíes en cómo distribuirás la secuencia de la historia. Hazlo, estimado estudiante. ¿Ya lo hiciste? Bien, continuemos entonces. Tercero, escribe en cada recuadro el personaje o los personajes y sus características. Por ejemplo, en uno de los recuadros, colocaré Jussi, hermano de Katuk, un gran negociante, niña bondadosa y siempre preocupada por su hermano. Para ayudarte un poco más en este proceso, ve a la página 41, Actividad 2 del Encanto de las Palabras. Ahí encontrarás otro ejemplo más. Página 41, Actividad 2. ¿Ya lo ubicaste? Ahora, te toca a ti hacer lo mismo en cada viñeta para que puedas visualizar la distribución de la historia. Adelante estudiante, hazlo en este momento. Continuemos. Cuarto, describe también en los recuadros la escena en la que ocurrirán los hechos. Hazlo estudiante. ¿Ya lo tienes? Bien, continuemos. Quinto, indica qué tipo de globo emplearás. Recuerda que hay distintos tipos y formas de globos. De conversación, de llanto o sudor, de grito, de pensamiento, de conversación a la vez, de susurro. Puedes ayudarte volviendo a revisar la página 39 del cuaderno de trabajo El Encanto de las Palabras. Página 39. Hazlo estudiante. Sexto paso. Escribe el texto sobre qué dirá o pensará el personaje. Adelante estudiante. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Ahora que has seguido cada uno de estos pasos, te pregunto. ¿En qué te ayudará el que elabores el esbozo? Qué importante es ir organizando las ideas para que puedas seguir un orden y propósito determinado. Pues bien, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. Hemos terminado la primera actividad que fue la de guiarte en la elaboración del esbozo de la historieta. Resaltando que en esta distribución consideres la organización de las ideas. Ahora que ya tienes este diseño, pasemos a la siguiente actividad. Iniciemos la actividad 2, denominada, escribimos la historieta reflexionando sobre la escritura del texto. Ahora es momento de que continúes con la elaboración de tu historieta. Acá es importante que sigas teniendo en cuenta la planificación que ya lo tienes y que considera la adecuación del texto a la situación comunicativa. La coherencia y cohesión al escribir las ideas. Reflexionar de manera permanente sobre el proceso mismo de la escritura. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria. ¿Qué significa que cuando uno escribe un texto, reflexione de manera permanente? Cuando uno escribe, es importante ser consciente del proceso mismo de la escritura. Es decir, distanciarnos del texto para revisar de manera permanente el contenido y la coherencia y adecuación a la situación comunicativa con la finalidad de mejorarlo. Con esta indicación dada, ahora es momento de escribir tu historieta. Tenga la mano o jabón, un lápiz, lápices de colores y recrea la historia que está en tu esbozo. Tómate un tiempo prudente que requieras el día de hoy, terminando tus sesiones para plasmarlo. Una vez que termines de elaborar tu historieta, será momento que lo revises para reajustarla. Te ayudará al responder a las siguientes preguntas con un sí o un no. A continuación, escucha las preguntas que te iré mencionando y tú solo responde con un sí o un no. El escenario en cada viñeta, ¿está de acuerdo con el hecho que se cuenta? Siguiente pregunta. ¿Empleaste globos de diálogo para representar lo que dicen los personajes? Ahí va otra pregunta. ¿Usaste los globos de pensamiento para expresar lo que piensan los personajes? Una pregunta más. ¿La historieta refleja el tema sobre cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia? Una última pregunta. ¿Empleaste adecuadamente las líneas de movimiento, onomatopeyas y metáforas visuales? Ahora que respondiste con un sí o un no, reajusta tu historieta. Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado la segunda actividad, cuyo propósito fue escribir la historieta reflexionando la escritura del texto. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, ¿qué paso seguiste para crear la historieta? ¿Cuál de ellos te pareció el más difícil y cuál el más fácil? ¿Con qué propósito elaboraste la historieta? Con la finalidad de demostrar, si has logrado el propósito de esta sesión, que fue el de elaborar la historieta organizando las ideas de forma coherente y cohesionada, te dejo la siguiente actividad retadora. Elabora la versión final de tu historieta a partir de la revisión que hiciste, teniendo en cuenta los siguientes criterios. La historieta está adecuada a la situación comunicativa de una manera original con una estructura narrativa clara que despierta el interés del lector. Acoge los aportes de las diferentes áreas en el planteamiento del guión. Cuenta con una estructura que organiza y desarrolla las ideas de forma coherente. Contiene viñeta de presentación, viñetas de desarrollo y de cierre. La organización de los elementos gráficos es creativa y original. Usa las convenciones del lenguaje escrito. Además, si eres estudiante del primer grado de secundaria, guíate de las páginas 41 y 42 del cuaderno de trabajo, el encanto de las palabras para tu trabajo final de escritura. Comparte tu historieta con tu familia y coméntales sobre los pasos que seguiste para elaborarla. Archíbala en tu portafolio. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, investiga y lee otras historietas, pues te ayudarán a consolidar la versión final de tu historieta. Profundiza sobre la coherencia y cohesión para volver a reajustar la escritura de tu texto. Archíbala en tu portafolio.